Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Hoy centralizamos nuestro enfoque en las actividades desarrolladas por Central la Nera Uruguaya en el departamento de 33, donde la cooperativa puso en funcionamiento su tercer predio demostrativo para la producción ovina con alta tecnología. Se trata de un establecimiento de producción familiar ubicado en el paraje Los Porongos, en el departamento 33 Sino, el cual estará dotado de herramientas procedentes de Nueva Zelanda, las que estarán a disposición de productores ovinos de esta zona del departamento limareño, no sólo con la finalidad de trabajos de extensión, sino para el uso práctico de estas instalaciones. El establecimiento Los Vascos es un predio de 95 hectáreas provistas de 25 de praderas, 20 de verdeos anuales y 50 hectáreas de campo natural. En esta propiedad enfocan la producción ovina el joven matrimonio integrado por Rolando Chalar y Ana Claudia Morosini, quienes han iniciado un trabajo de absorción de su majada Romnia y March por Highlander, una raza maternal de alta prolificidad introducida al país hace unos 10 años por la empresa Frílex Sociedad Anónima y que está dando excelentes resultados en los establecimientos ovejeros que la han adoptado no sólo como raza pura, sino para la absorción de otras razas. La acción emprendida en este establecimiento con un ciclo completo para la venta de verdaderos precoces y pesados es ahora parte de las actividades del centro tecnológico ovino que desarrolla Central Lanera Uruguaya y cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación ANI. Para el ingeniero agrónomo Diego Saavedra, el gerente general de Central Lanera, la puesta en marcha de este nuevo predio demostrativo no es otra cosa que una semilla más para la revolución ovina en el Uruguay. Bien, contigo Saavedra el gerente de Central Lanera Uruguaya en una jornada muy especial aquí en el departamento de 33, donde no sólo se está mostrando un nuevo predio demostrativo, sino que además algunos equipos que tiene disponible Central Lanera para los productores. En síntesis, esto. ¿De qué se trata concretamente esta movida que desarrolla Central Lanera y que tiene muchísimo que ver con el CTO, con el Centro Tecnológico Vino? Bien, es así, esto es parte de las actividades del Centro Tecnológico Vino, que ha sido un proyecto que ha instalado la Central junto con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Y esto no es más que una parte del Centro Tecnológico Vino, que era la instalación de predio demostrativo donde uno pudiera ver todos los equipos, todas las propuestas tecnológicas y sobre todo lo que tenía que ver con equipos y herramientas para trabajar mejor con ovinos. Realmente hoy aquí en el establecimiento Los Vascos, en 33, de la familia Chalar y Morosini, realmente estamos viviendo un pedacito de futuro, yo diría, un pedacito de lo que puede ser el futuro en el manejo de ovinos para de alguna forma dejar de pasar trabajo con los lanares y pasar a trabajar con ovinos realmente, ya que permiten aumentar la productividad de las personas que trabajan con la majada, con los ovinos, pero además un trabajo de mayor calidad, con menor esfuerzo y de esa forma, con mayor conformidad del operario o del productor, quien sea que trabaje con el ovino. De tus breves palabras de presentación me quedó una frase, una semillita para la revolución ovina, lo cual no sólo da cuenta de lo que busca el Central Lanera, sino también del entusiasmo con que se cuenta. Sin duda, esto no es casualidad, esto fue parte de un proceso de planificación estratégica de la empresa, que como toda empresa organizada y profesional, realiza un ejercicio de planificación estratégica y hace ya muchos años, más de siete años, nos planteamos de que era necesario catapultar la revolución ovina, o sea, provocar cambios importantes en la forma de producir con los ovinos y en la productividad de los ovinos, de forma de darle más competitividad al rubro. Y bueno, esto nos lo planteamos, nos pusimos a caminar hace cinco años en este proyecto y hace tres años, con el apoyo de la GANI, pudimos ponerle más combustible al proyecto, que tiene una parte tecnológica, que se llama Gane más con sus ovinos, pero que es parte más integral de lo que es el Centro Tecnológico Vino, que lo que aporta es innovaciones, cosas altamente innovadoras para mejorar la productividad de las majadas, de los ovinos y la productividad de quienes trabajan con los ovinos. No puedo evitar preguntarte algunas otras cosas que son ya habituales en la mecánica de funcionamiento de Central Lanera, como son los proyectos relacionados con la producción de lana y con la producción de carne. Proyectos relacionados, por ejemplo, con afinamiento de lanas, con compra y bueno, y la fabricación de tops que tanto tiene que ver Central Lanera también, con los altibajos que ha tenido la lana fina en los últimos tiempos, pero además con esas perspectivas excelentes de la apertura de nuevos mercados importantes para la carne ovina. Bien, nosotros, obviamente que como empresa de productores, nuestro foco principal es la lana y lateralmente lo que son los corderos pesados y venimos trabajando muy fuerte para mejorar, de alguna forma seguir mejorando la propuesta comercial para los productores, que es una propuesta que siempre es un buen precio, más servicios y más seguridad, o sea, no solamente precios, sino que hay mucho más. Esto que estamos viendo hoy es parte de una propuesta que es mucho más amplia y que somos la única empresa en Uruguay que lo ofrece, o sea, tenemos una propuesta integral y últimamente además en la lana ampliando las opciones comerciales para el productor, ya no solo a precio promedio, para aquellos que se sienten cómodos y a gusto con el sistema de precio promedio para no tener que estar asumiendo riesgos innecesarios, pero también estamos complementándolo con otros sistemas comerciales como puede ser la compra puntual o la compra en el lomo o incluso la compra a fijar precio. O sea que en la lana acabamos de terminar una zafra y ya estamos empezando otra, estamos en pleno proceso de inscripciones, o sea que la convocatoria es a todos los productores que quieran de alguna forma cambiar la forma de comercialización de su lana que se acercan en la central. Y en los corderos estamos en la recta final de las inscripciones para el operativo cordero, por lo menos para acogerse a todos los beneficios. A fin de mayo, a fin de mes está terminando el periodo para recibir todos los beneficios que ofrece la central, así que ahí sí la convocatoria es a aquellos que aún no han decidido qué van a hacer con sus corderos, que los van a engordar, no tienen un canal comercial, que no dejen de arrimarse porque realmente tenemos una propuesta comercial muy atractiva para ellos. Continuamos en tema, Martín Garicoich, integrante de Freelex Sociedad Anónima, empresa poseedora de la majada núcleo de la raza Highlander en Uruguay, realizó una presentación hablando de sus bondades y características, además de dar datos acerca de los resultados alcanzados por algunas de las empresas que ya la han incorporado. Tras esa actividad en el marco de la jornada de puesta en marcha del tercer predio demostrativo de Central Lanera, el ingeniero Garicoich resumió lo expresado ante cerca de un centenar de productores que se mostraron interesados por las características productivas y de manejo de la raza y siguieron de cerca las demostraciones de los equipos de manejo que formarán parte de las actividades venideras en los vascos departamento de 33. En esta década de introducción de esta raza en Uruguay, seguramente ya ha quedado validado y mostrado el 170% de señalada y en algunos casos un poco más que da esta raza. Sí, digo, la capacidad de las tasas de concepción que surgen por ecografías se ubican entre 160 y 190%. Eso es lo que dice que dependiendo de la eventual mortandad al momento de la aparición y eso, señalar 160%, hay establecimientos que lo hacen y con Highlander que antes eran ovejas córridas, por ejemplo, y ahora es una majada de absorción. Hay que, no es solamente ponerle un carnero Highlander y se consigue mellizos, es todo elaborar un sistema de producción en la cual, como decimos nosotros, ese buen porcentaje de preñez hay que saberlo cosechar y que no se lo lleve el tiempo, que no se lo lleven los caranchos, que no se lo lleven los jabalí. Y seleccionar las madres también. Y además un énfasis muy importante en seleccionar las madres y que los padres realmente muestren lo que son capaces de producir. Las ovejas acá no son puras Highlander. Se podría decir que es un cruzamiento por absorción, son Highlander por absorción de varios años que ya tienen el comportamiento de lo que es una oveja pura. O sea, pasados los 6, 7 años que se viene absorbiendo una majada, es decir, sobre una majada comercial inicial que puede ser córridal, puede ser medilín, puede ser romney. El uso de carnero Highlander e irse quedando con las hembras va haciendo que el porcentaje de Highlander en la majada sea mayor y por lo tanto se obtienen todos los productos que Highlander ofrece, que básicamente es una oveja que da dos corderos, es una oveja prolífica, es una raza maternal con alta habilidad para criar esos corderos y para cobijarlos y para destetarlos y que cuando los desteta esos corderos pesan lo mismo que pesa la oveja, es una oveja que desteta su propio peso. Y además con otra particularidad que para nosotros empieza a ser importante en la medida que en los sistemas ovinos ahora le hemos empezado a dar un poco más de comer a la oveja porque queremos producir carne y embarcar esos corderos a frigorífico y es que la cordera Highlander es una cordera que tiene precocidad sexual, se puede preñar a los 7 meses de edad como cordera y una categoría que siempre pasaba su primer año de vida sin producir nada más que un vellón, ahora también produce un cordero y conforma un paquete con la oveja que realmente tiene un impacto económico fuerte en los establecimientos que crían esta raza. ¿Cuáles fueron los resultados de la reciente zafra de venta de carneros? Sabemos que se anduvo por encima del año anterior y eso habla a las claras de que no solo los que ya conocen la Highlander y la han incorporado, sino que otros productores están también sumándose a esta movida Highlander que es notoria en el país. Sí, Highlander tiene 12 años de estar presente ya en el Uruguay, pero todo acá, tú sabes que es lento, somos lentos en hacer los clics que nos permiten introducir algunos cambios, pero sí, con promoción como estamos haciendo, ya sea a través, por ejemplo, de ustedes, a través de jornadas como esta que son importantísimas, porque es todo un predio demostrativo que hay hoy acá, que muestra un sistema completo, a través de los institutos de investigación como la Facultad de Agronomía que está haciendo evaluaciones de diferentes razas ovinas en las cuales Highlander está presente. Todo eso hace que los productores escuchen hablar más de Highlander, se interioricen, podamos aclarar las dudas y el resultado de eso es que empiezan a utilizar carneros Highlander. Por suerte, hoy todos los departamentos del país tienen algún productor, algunos cuantos productores que utilizan la raza y aquel, creo que es una cosa que vale la pena mencionarlo, pero aquel que ha empezado con Highlander ha seguido con Highlander. Nosotros decimos una cosa que tratamos de que en la práctica sea patente en los establecimientos y es que significa más corderos con menos trabajo. ¿Por qué? Porque la oveja es dócil, porque ayuda en aquello que tiene que ayudar y es una excelente madre y no hay que andar corriendo demasiado atrás de ella. O sea que, bien, brevemente, estas son las características. Muchas gracias por la nota, felicitaciones por incorporar la raza aquí también en esta zona del país y felicitaciones por seguir ampliando ese objetivo que ustedes se plantearon cuando incorporaron y trajeron a Uruguay esta raza que seguramente va a seguir dando que hablar. Sí, es un, como siempre nosotros decimos, es una alternativa tecnológica nueva, no es la solución a todos los problemas, pero realmente hace un aporte muy importante a lo que son los sistemas de producción de carne. Junta prolificidad, con alta velocidad de crecimiento, con bonificación carnicera para los corderos, con una cordera que se preña, o sea, es un paquetito que la verdad que está muy interesante y está dando muy buen resultado. Una pausa, amigas y amigos, inmediatamente después continuamos con este tema. Ya volvemos.